Entender el futuro de la educación en México es uno de los últimos temas que se abordó en el foro 2020, Educación del Futuro. Aquí, distintos investigadores y docentes brindaron su panorama sobre la situación actual por la que atravesamos y los retos que enfrentan las instituciones educativas. Que México en los últimos años ha avanzado en materia de los niveles de atención educativa de la población, en la formulación de derechos educativos y en materia de reforma curricular, bueno, la que está en curso y las que todavía están pendientes. Otro aspecto importante es la vinculación entre la educación y desarrollo, asunto que desde hace décadas se ha puesto a discusión para generar mejores condiciones de bienestar social. La educación es una variable, digamos, independiente para causar, para generar mejores niveles de desarrollo y bienestar y que por lo tanto la inversión en educación es estratégica si se quieren alcanzar estos niveles de crecimiento y desarrollo. Actualmente, el uso de las tecnologías en las aulas es una herramienta frecuente para la interacción entre alumnos y maestros. En el caso de los académicos, las TIC son pieza fundamental para que los estudiantes tengan mayor alcance a la información. Esta relación pedagógica también que tenemos de un estudiante a un maestro, me parece que la tenemos que modificar. El docente lo que tiene que abandonar es la idea de que nosotros transmitimos información. Otra de las temáticas de la mesa fue resaltar la labor del programa PC Pumas, el cual brinda préstamos de tabletas y laptops a alumnos para que en clases puedan acceder a más información y mejorar su preparación académica. Para TV UNAM, Belén Álvarez.